Este fin de semana, Canal Capital transmitirá en vivo la fuerza de Rock al Parque, uno de los festivales de entrada libre más grandes de América Latina. Los días 9, 10 y 11 de noviembre, el Parque Simón Bolívar recibirá a más de 50 bandas nacionales e internacionales en una celebración del rock y la cultura musical. Este año, además de los conciertos, el festival ofrecerá espacios para acústicos, firmas de autógrafos y una zona de expertos. Canal Capital estará allí transmitiendo en vivo cada momento, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo y lunes a partir de las 2.